cordial saludo para todos en este corto vídeo aprenderemos un truco muy sencillo que nos permite encontrar de manera fácil las adenopatías retrofaringeas es decir adenopatías en el espacio retrofaringeo recordemos que las adenopatías del espacio retrofaringeo al igual que adenopatías en cualquier otro espacio o nivel del cuello pueden ser reactivas es decir secundarias a procesos inflamatorios o infecciosos pero también pueden ser metastásicas cuál es el truco para encontrarlas fácilmente mirar entre la carótida interna y los músculos prevertebrales y esto se los voy a explicar con dos ejemplos en primer lugar observemos este paciente que tiene un absceso amigdalino debido a una amigdalitis aguda este no es el objetivo del vídeo pero aquí les estoy mostrando ese absceso amigdalino miren que es una lesión de baja atenuación con realce periférico luego del medio de contraste y si quieren aprender más acerca del absceso amigdalino o periamigdalino con amigdalitis los invito a que vean un vídeo que tengo en el canal donde explico este tema pero lo que quiero que observemos en este paciente es lo siguiente aquí me encuentro señalando con la flecha negra la que estoy moviendo la arteria carótida interna ahora me encuentro señalando los músculos del espacio prevertebral y miren tal como lo señalamos con esta flecha roja estamos observando esta lesión que realza luego del medio de contraste que corresponde a una adenopatía y miren que se encuentra ubicada entre los músculos prevertebrales y la arteria carótida interna en el lado derecho también aquí estamos observando la arteria carótida interna los músculos prevertebrales y estamos observando tal como lo señala la flecha roja otra adenopatía que realza de manera importante con el medio de contraste está entre los músculos prevertebrales y la carótida interna y así es que podemos encontrar fácilmente adenopatías en el espacio retrofaringe o que en este caso serían reactivas debido a esta amigdalitis aguda con absceso periamigdalino ahora observemos este segundo paciente me encuentro señalando la arteria carótida interna en el lado derecho también se las voy a mostrar en el lado izquierdo la carótida interna ahora voy a señalar los músculos prevertebrales y miren que entre la carótida interna y los músculos prevertebrales en el lado derecho estamos observando esta lesión que realza luego del medio de contraste que corresponde a una adenopatía en el espacio retrofaringeo que en este paciente era secundaria a un linfoma naso sinusal no mostré las imágenes del linfoma porque no es el objetivo de este vídeo miren que en el lado izquierdo ocurre lo mismo arteria carótida interna músculos del espacio prevertebral y entre la carótida interna y los músculos del espacio prevertebral estamos observando esta lesión que realza luego del medio de contraste que corresponde a otra adenopatía como les decía secundaria a un linfoma entonces en este caso estas adenopatías serían metastásicas al contrario de lo que observamos en el caso anterior que eran adenopatías reactivas pero independiente de si son metastásicas o reactivas el truco es el mismo o sea mirar entre la carótida interna y los músculos prevertebrales y de esa manera encontramos fácilmente las adenopatías retrofaringeas muy bien amigos espero que les haya gustado este breve vídeo sobre cómo encontrar o el truco para ubicar fácilmente las adenopatías retrofaringeas muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otros vídeos los vídeos y Gracias por ver el video